Encadenado a tu codicia, sos brillante en ocultar Tené cuidado con lo que me escondas, hay un destape a punto de estallar Hasta en las más viejas ruinas El gobierno intenta lidiar con una pandemia inédita en la era moderna Con los obstáculos propios que trae el virus Y con los obstáculos históricos de un país como Argentina Es decir, el gobierno le dice al Banco Central A ver, esa plata que tienen los bancos depositados en el central Devolvéselas, se llaman encajes Dáselos, dásela esa plata a los bancos Para que se la presten a las empresas Para que paguen los sueldos Para que la gente tenga plata Y los bancos no lo hacen Y los bancos no lo hacen, no lo cumplen No están haciendo lo que tienen obligación de hacer Tienen que cumplir órdenes del Banco Central Porque ellos trabajan bajo regulaciones del Banco Central No pueden hacer lo que quieren No solo el almacén de la esquina Lo que ellos prestan es el dinero de la sociedad Y no lo cumplen El Estado quiere, así como lo han hecho en otros países Hacerse cargo de la administración De los insumos necesarios para lidiar contra esta crisis sanitaria Y entre los insumos necesarios Están las camas De todas las clínicas Están los insumos de todas las clínicas Que en algún caso Dice el Estado Tendrán que ser usados para alguien Que no pagó una prepaga Que no ha accedido nunca a esa clínica Pero que hoy lo necesita Y esto se está haciendo en muchísimos países del mundo Es decir, unir Lo que tiene el Estado Y lo que tienen los privados Para atender a toda la sociedad Y aparece Una andanada de críticas sobre el gobierno Con una carrada de periodistas Que se hagan a defender Al servicio privado de salud Que quizás no se esté dando una excusa Para terminar con él En el caso de América Uno de los dueños del Canal América Es dueño de una prepaga Velocopit Y se hace entrevistar por los periodistas Sin decir que es el dueño de América al aire Eso hizo Novaresio Ese hombre que llaman periodista serio Anoche Y sale a defender los intereses de las prepagas En un momento como este O casos como el de Techin O como el de Pharmacity Es decir El gobierno Tiene que lidiar con la pandemia Con tipos que le están poniendo obstáculos Un gobierno que hay que decir Administra a un Estado Frágil Vulnerable Absolutamente desarmado En los últimos cuatro años Que como decía Horacio Berwicki recién El presidente o los ministros Dan una orden Y después es difícil de cumplirla Porque el Estado es Como un cuerpo humano Donde el cerebro toma una decisión Pero si la mano no funciona No puede decir Lo que le ordenó El cerebro Y eso está ocurriendo en el Estado Porque se encontró Con que todo estaba desarmado Con que habían despedido a miles De empleados públicos Que fueron demonizados Ante la sociedad Y eran profesionales Con la capacidad de mover el Estado Porque han desaparecido Departamentos imprescindibles del Estado Que hoy no están Y la pandemia empezó a los tres veces De haber asumido a Alberto Así que tiene que lidiar también Con un cuerpo Muerto O en muchos casos Que no funciona como debería funcionar Para atender a las necesidades De la población A pesar de eso No nos va tan mal Hasta ahora Porque hay un objetivo cumplido Que es que se retrasó Lo suficiente La pandemia Para poder Organizarnos Y tener miles de camas más Y tener respiradores Y tener reactivos Y poder hacer test Que hace Diez días Se hacían cien por día Y ahora se hacen mil Seguimos lidiando Contra el neoliberalismo Y yo les pido Que presten atención A donde están Los otros títeres Del poder económico En la región Los otros emergentes De Lofer Los otros chantas Que fueron puestos Por los medios de comunicación En detrimento De partidos populares Un decreto De la presidente De facto De Bolivia Un decreto Le dice a la sociedad Que rece Porque algún pecado Hemos cometido Los bolivianos Para que llegue Este virus A la nación Es un desastre Lo que están haciendo En Bolivia Lenín Moreno El usurpador El hombre que traicionó Al pueblo ecuatoriano Porque fue votado Para hacer una cosa Y el otro día Se dio vuelta Y empezó a perseguir A quienes lo pusieron ahí Tiene los muertos Tirados en la calle De asientos La gente está desesperada En Brasil Acaba de anunciar Horacio Berbis Que han tenido que poner Un presidente operativo Un militar Para hacerse cargo Porque a cargo del Estado Habían puesto a un loco Como Bolsonaro A todos esos Los pusieron los medios De comunicación Los puso Lofer Los puso eso Que conocimos acá Ese operativo Entre la embajada De Estados Unidos Y el poder económico local Que utilizó Los medios de comunicación Los servicios de inteligencia Y los jueces y fiscales En detrimento De los partidos populares Que gobernaban Y puso a estos tipos Imagínense ustedes Cómo estaríamos Si estuviera Macri Estaríamos como está Bolivia Como está Ecuador Como está Brasil Como está cada uno De los países Que puso a uno De estos atorrantes Que además son todos tarados Como lo es Macri Si estuviera él a cargo Él no está a cargo Pero nos dejó Este Estado Nos dejó Estas carencias Esta pobreza Esta fragilidad estatal Con la cual hay que lidiar hoy Y a raíz de la que nos cuesta Incluso Hacer un simple pago A los jubilados Porque todo cuesta Porque todo es carencia Porque todo falta En esta pobre situación Nos dejaron Es importante Así como es importante Marcar Qué cosas se van logrando Por ejemplo Este tiempo ganado O por ejemplo Que en este país Haya abastecimiento Y no veamos Las góndolas vacías Como en Italia O España Y el pueblo desesperado Y violentándose Así como es importante Marcar los logros También es importante Cada tanto recordar Cómo estaríamos Porque cuando vemos Que tuvieron que reemplazar A Bolsonaro Cuando vemos Que ayer sale un decreto De los bolivianos Diciéndole simplemente Al pueblo que rece Cuando vemos Los muertos tirados En la calle de Ecuador Es inevitable pensar En cómo estaríamos Los argentinos Si aún estuviera Macri Y qué bien estaríamos Si esos tipos similares A Macri Los velocopit de la vida Los banqueros De Argentina No estuvieran poniendo obstáculos Estamos así Bastante bien Dadas las circunstancias A pesar de la derecha No estamos haciéndolo Todos juntos Estamos haciendo esto Y lo que logramos Hasta ahora A pesar de ellos Para no hacer de mí Cono pedazos Para salvarme Entre únicos e impares Para cederme un lugar En su parnazo Para darme un rinconcito En sus altares Para darme un rinconcito